Muy bien, gracias, Josep. Hola. Sí, y tan. ¿Os habéis preguntado qué hay en un Frankfurt? Y yo qué sé. ¿Ve esta cara? Soy yo casi creyendo. Sí, señor. Cuéntenos qué pasó. ¿Fue a ver al chef e hizo su versión de... ¿Tú también, bruto? No, no exactamente. Depende de usted. ¿Qué decir? No lo sé. ¿Aprobamos con un poco de teatro? Sí, señor. Adelante. ¿Sé? ¿O no sé? Así que el... Aquesta es la cuestión. La distinción es muy sutil. ¿Está formidable? Claro. No... No.